¡Qué bueno que continúen con nosotras en la revista! Ahora tenemos un invitado de lujo, José Ordóñez, humorista, porque en esta ocasión nos viene a contar que a punta de chistes va a ayudar por décima ocasión con su récord mundial a ayudar a los niños víctimas de la violencia y también afectados por la pobreza. ¡Qué bueno que estés con nosotros en la revista! José, bienvenido. ¡Bienvenido! Gracias, muy amables, Betty, gracias por la invitación. ¡Tanto tiempo sin verlo además! Tanto tiempo, yo recuerdo que hace unos 20 años yo contaba chistes en el noticiero CMI y aquí arriba había pelo, estaba jovencito, unos kilos menos, pero gracias a Dios he ganado experiencia. Estoy un poquito calvo, pero mi calvicie es temporal, parietal y occipital. Pero ha ganado más, éxito. Claro que sí, reconocido humorista a nivel nacional e internacional y en esta ocasión se va a presentar el 5, 6, 7 y 8 de diciembre, es decir, el puente de viernes hasta lunes festivo. El de las velitas, para ser más exactos. El de las velitas, desde el viernes a las 8 de la mañana, es así, hasta el lunes a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, voy a hacer 86 horas de chistes. Contando chistes, sin parar. Va a ser mi décimo récord mundial en esta oportunidad para Guinness a través de una red de emisoras que transmiten para todo el país y como ustedes lo dijeron al comienzo, recolectando donaciones para ayudar a los niños de la Fundación Colombianitos. ¿Qué es la Fundación de Ángela Patricia de Aniol? Sí, la idea es, esta fundación trabaja recolectando, ayudando a los chicos, poniéndolos a jugar fútbol, rugby, béisbol, muchos deportes, les pagan el estudio, les ayudan, hacen que estas personitas se alejen de la droga a través de todo lo que es el esfuerzo físico y el deporte. Qué buena causa. Pero bueno, tú ya eres un hombre récord, Guinness récord, porque ya este es el décimo que haces. Ya hace 10 años no lo haces en nuestro país, pero ya has venido a través del mundo realizando esta maratón de chistes. Contémosle a nuestros televidentes un poco ese recorrido. Hace 7 años estoy radicado en Estados Unidos. La gente dice, ¿qué se haría José Ortoñez? Bueno, 7 años de mi vida viviendo en los Estados Unidos y en esos 7 años batí mi récord mundial en Miami. Hice 72 horas de chistes. Al terminar el récord me dieron las llaves de Miami, pero al día siguiente cambiaron las guardas. Las cerradores. El alcalde de Miami me dio las llaves de la ciudad. Estuve en Costa Rica, estuve en Australia, haciendo 30 horas también por la fundación Más, que trabaja por los niños desplazados por la violencia. Y mi último récord mundial, que es el noveno, hice 80 horas de chistes en Madrid, España. Vamos, vamos. Vamos, tío. ¿Y eso cuántos días son? ¿Cuántos días son? Eso son tres días, ocho horas. Tres días. Ahora van a ser tres días, catorce horas. Ocho de la mañana, del día 5 de diciembre, hasta el lunes, a las 10 de la noche, 86 horas. Cuando haces este maratón de chistes, por ejemplo, en Madrid, hablas también como español. Pues claro, cuando toca hablar como español, venga. Te adaptas al idioma y al lenguaje. Y si de pronto un día me invitan a Chile, también estaría hablando chileno, no tengo ningún problema. Y si algún día no va por Argentina, ya sabéis. Oye, mira, ¿sabes cómo se ahoga un argentino? Se le pega un espejo en el fondo de una piscina. O sea, esto suena increíble, pero tú has conseguido nueve veces el récord Guinness. ¿Cómo haces para el tema, por ejemplo, el proceso, para dormir, para comer? ¿Cómo es la preparación, además, que debe ser muy intensivo? Sí, la preparación, pues, tener una vida tranquila, tener una buena familia. Y casi nadie habla de eso. Casi nadie, todo el mundo dice, no, hacer ejercicio y comer bien. Mire, lo mejor para cualquier reto en la vida es tener una vida familiar tranquila. Estable. Por ejemplo, yo voy a cumplir 25 años de matrimonio con mi preciosa muñeca. Entonces, cuando tú tienes una buena vida familiar, puedes salir a enfrentar cualquier desafío en la vida. ¿Cómo haces esos cuatro días para vencer el sueño? Ponerle mucho deseo para hacer las cosas. Sobre todo que la gente vaya. Vamos a estar en un centro comercial aquí en Bogotá. No te preocupes, no lo voy a decir. No, pero si bien. Bueno, vamos a estar desde Salitre Plaza. Para los que quieren. Desde Salitre Plaza, ahí en la plazoleta del Sol, vamos a estar, van a haber muchas sillas, la gente podrá asistir en familia. Entonces, a ver, las primeras horas todo el mundo se sienta y es, ja, ja, ja. Cuando ya llevo como 80, la gente hace, ja, ja, ja. No sabes si revisa el chiste o pedirle a Dios, Señor, ayúdalo a ese pobre hombre como se sostiene ahí. Sí, ya rezando, pobrecito. Pobrecito, miren las ojeras, ya todo marcada. La gente se preocupa mucho. Además, José, que bueno, de toda la preparación, digamos que física, yo creo que también parte de tu éxito es ese desarrollo espiritual que has hecho durante tantos años. Y ahora, digamos que tu vida en Estados Unidos, en Miami, tiene que ver con eso. Hablemosle a nuestros televidentes que no saben de esa otra faceta del humorista. Bueno, yo creo que ya todos se enteraron porque en el 2004 me invitaron a la Isla de los Famosos, un reality, fui como cristiano, era bastante difícil. Como buen evangélico, panderé todo, aleluya, me llevé la Biblia y estuve allá durante 41 días. Y ustedes saben, terminé siendo pastor de matrimonios. Yo ayudo los matrimonios, ayudo los matrimonios porque estamos preocupados. ¿Qué le pasa al matrimonio hoy en día que ha perdido su verdadero valor? Antes, ¿cómo eran los matrimonios de antes? Los matrimonios de antes eran... Cuelga tú. No, cuelga tú. Ay, no, cuelga tú. No, cuelga tú. Hoy en día es, bájese cuchillo. Bájelo usted primero. Entonces, soy pastor de matrimonios, ayudo. Y por eso, precisamente, todo mi humor, pues no tiene ni palabras obscenas, no busca agredir a los que tienen una condición sexual diferente, a los que tienen, en fin, a cualquier etnia. La muestra palpable de eso es que estuve 72 horas en Miami contando chistes y no pasó nada. Tú sabes que en Estados Unidos cualquier persona puede sentirse atentada con lo que se diga en radio. No, pasamos las 72 horas, nos reímos, la pasamos bien, contamos chistes de uno. ¿A ti chistes de qué? ¿De cuáles te gustan más? Los sarcásticos, los negros. Los negros. Ah, te gustó. Con razón tú te reíste y Aleja sí se quedó como... Ay, ¿por qué? Hagamos un recorte de un minuto, por favor, para despedirnos, José. Un recorcito para nuestros televidentes. A ver, Aleja, me da un tema y luego tú, ¿vale? Listo. Ok, está bien, dale. Empieza, Betty, no. Empieza, Aleja. La corrupción. La corrupción. Le preguntaron al político colombiano, ¿es verdad que el gobierno colombiano va a erradicar la corrupción? Y él dijo, ¿cuánto me da? Y le digo. Y es verdad que van a crear una comisión, sí, una comisión del 10%. Monjitas. De monjitas, a ver, monjitas, venía el borracho... Por la calle así. Y en la esquina se estrelló con una monjita. No es el de Batman, no van a creer que es el de Batman. Se estrelló con una monjita y la monjita se paró, ¡desgraciado! ¡Mire que me empujó! Le dijo, señora, yo venía desde la otra esquina pitando. ¡Ay, otro, otro! Se me va a correr el maquillaje, Beatriz. Ya empecé a llorar. Bueno, señor. ¿Otro tema? Otro. Aleja. Otro tema. ¿Tú eres de dónde? De Barranquilla. ¿Tú eres de Barranquilla? Un costeño que llegó, un costeño así, agarró un vuelo de Barranquilla a Miami. Cuando llegó a Miami, lo primero que vio es la bandera de los Estados Unidos ondeando. Y dijo, el costeño dijo, ¡Y enricoles! Aquí sí tiene estrellas el Junior. Ese le dolió a ella. Ese es sarcástico, pero se rió. El Junior no clasificó. ¿Qué pasó que el Junior no clasificó? En cambio, mira el Bucaramanga, ahí cómo va. Bucaros, Bucaros, Bucaros. Saludos para todos los antanderianos que están a esta hora viéndonos, hermano. Mi hijo, para despedirnos, por favor, tus redes sociales para que nuestros televidentes sigan tus chistes, tu vida. Vamos a transmitir a través de YouTube para todos los que sigan el canal Amigos de José Ordóñez. Perdón, no, no. El canal de YouTube es Mundo José Ordóñez. Busquen en YouTube Mundo José Ordóñez. Y ahí vamos a transmitir en directo por video y por audio. Y también el Facebook de José Ordóñez es Amigos de José Ordóñez. Ese sí es Amigos de José Ordóñez. Y el Twitter de José Ordóñez es arroba José Ordóñez Jr. Bueno, hay que agregarlo a Facebook para volvernos amigos. Me tienen que invitar más seguido. Se me ha salido a conocer. José Ordóñez, claro. Y vamos a ir al Saliter Plaza, Beatriz, del 5 al 8. Ella y yo vamos a ir y te vamos a ir a llevar cafecito para que te mantengas de cierto. Excelente, excelente. A hacer porras. Sopita, pollo, por favor. Además, porque es por una buena causa, es por los niños, digamos, que vulnerables de nuestro país. Eso es que tiene una buena intención. Así que lo vas a conseguir. Se pueden unir haciendo donaciones de guayos, de camisetas deportivas, de balones. Qué chévere. En fin, ya... ¿Y cómo se recauda? Va a haber un lugar de recaudo ahí en el centro comercial y también se va a poder donar a través de Internet. Bueno, José, pues qué alegría verte de nuevo después de tantos años con esta buena causa, además que ya ha sido reconocida internacionalmente. O sea, que eres un orgullo internacional nuestro. Gracias. José Ordóñez, un placer enorme haberte tenido aquí en la revista y bienvenido cuantas veces quieras echarnos chistes. Muchas gracias. Me amañé mucho. Gracias por divertirnos. Se quedó amañado. No se va a querer parar de la silla. Muchísimas gracias. Y con esa alegría, esa espontaneidad de José Ordóñez, llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestras redes sociales arroba la revista CMI en Twitter, Instagram y nuestra fanpage de Facebook. O también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico la revista arroba CMI punto com punto com. Gracias a todos por su sintonía. Que terminen de pasar un buen día. Chao, chao. Beso para todos.